No importa que me presumas Que tienes nuevos amores Yo soy como el chupa rosas Siempre ando probando flores Cuando perdí tus caricias Me encontré otras más mejores Si miras que en mi cabeza Le están brillando las ganas Aunque ande con ropa vieja En la bolsa traigo lana Pa' conquistar las muñecas Cuando me pega la gana Yo me curo las pasiones Cantando y tomando vino La mujer que se despide Le dejo libre el camino Yo me arrullo en otros brazos Al fin que ese es mi destino Te crees la divina garza De pulsera y pantalones Pero a mi nada me falta Tengo amores de amortones Busca otro de tus confianzas Que te otorgue tus gorrones Yo me curo las pasiones Yo me curo las pasiones Cantando y tomando vino La mujer que se despide Le dejo libre el camino Yo me arrullo en otros brazos Al fin que ese es mi destino No, 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 no